Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 7 con la Roma, la loba de la Serie A Team Italiana en la Serie A Team Italiana lo dejamos un poco de atrás o un poco de fondo porque ahora nos enfrentamos al Copenhague en la UEFA Champions League la competición más hermosa de este planeta nos enfrentamos en el Estadio Olímpico de Roma el cuadro de lujo de los dirigidos por Henry Valdés que en el episodio pasado ya ponían algunos rumores de la prensa en la sección de comentarios por ahí algunos de ustedes que Edin Checo y Henry Valdés tuvieron un encontronazo en un entrenamiento ¿será que eso es cierto? porque parece que Checo está borrado totalmente el equipo también algunos hablaban de Torosidis otros hablaban de Mohamed Salah pero por lo pronto nos concentramos en el partido obviamente le pueden preguntar eso en algún momento a Henry Valdés porque probablemente en uno o dos episodios vaya a haber rueda de prensa de Henry Valdés no había habido una hasta ahora pero tiene que haber una rueda de prensa con Henry Valdés estoy pensando hacerla en directo pero ya lo pensaré yo les avisaré más tarde en el siguiente episodio les aviso cuando es esa rueda de prensa pero por lo pronto ya nos metemos de lleno al gameplay también van a haber más animaciones de GTA no se preocupen ya las estoy preparando ya tengo las ideas como las hay en UFC como las hay en NBA en NBA como las va a haber con West Ham también va a haber rueda de prensa con West Ham ya saben que va a haber una pequeña pausa si lo podemos decir mientras vemos el hermoso gol de Daniele De Rossi con la hermosa asistencia de Miralempia para adelantar a Roma en el marcador como les decía va a ser a manera de resumen el modo carrera con el West Ham porque este lunes comenzamos el modo carrera con Liverpool así que no se lo vayan a perder por nada en el mundo modo carrera con Liverpool tomando el puesto de Brendan Rodgers Carlos que Jürgen Klopp es el entrenador de Liverpool sí pero tomamos como si no lo hubiera tomado Jürgen Klopp y lo tomamos nosotros pero bueno gran gol de Daniele De Rossi ahora sí ya nos metemos 100% lleno al gameplay la Roma adelante en el marcador al ataque Copenhague con el remate de Cornelius y Rulli vamos Rulli Rulli lo has hecho en maravilla aquí hay un desvío obviamente pero no fue el gran desvío vean ahí pudo haber reaccionado Rulli y lo peor es que le dan el autogol a Florenzi Perotti con el balón vean desparra manda a los rivales el pase para Estefanel Charawi pero el defensa se vuelve loco pena máxima y no lo es todo adiós a las duchas se va temprano a su casa bueno no a su casa porque está algo lejos Dinamarca pero al menos sí se va a ir afuera se va a ir afuera sí 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 lo acaban de escuchar qué tonto eres Carlos pero no se va del partido así suena mucho mejor ya no me meto en problemas expulsado y este penal lo tiene que cobrar Estefanel Charawi porque el balón iba para él pudo haber sido gol de Il Faraone y aquí anota Estefanel Charawi el 2 a 1 adelanta la Roma gol Estefanel Charawi sí señor y va a celebrar con sus jugadores con los muchachos que lo han animado que lo han hecho resurgir en el Mónaco se perdió un poco también en el Milan ya se venía perdiendo en Mónaco se perdió un poco más llegó a la Roma y ahora tenemos a un Estefanel Charawi a tope con Henry Valdés anotando goles creando oportunidades dejando rivales en el camino qué tremendo jugador es Estefanel Charawi dos goles en la UEFA Champions League para el Italiano de ascendencia egipcia Juan Manuel y Turbo Turbo con Florenzi que va a recortar seguramente el recorte es perfecto el pase para Berratti que prefiere asistir Ada a Perotti le iba a decir Daniel Perotti pero no a Perotti gol de Perotti 3 a 1 y con la cámara dice yo soy de la Roma yo soy de la Loba de la Serie A Team Italiana lo celebra con todo el público que está viendo el partido desde sus casas en estas noches mágicas de UEFA Champions League vean el escape de Florenzi el pase para Berratti y se le estoy de espaldas al arco mejor se la doy a Perotti que estaba prácticamente espaldas al arco pero lo tiene grabado en la mente tres goles en la UEFA Champions League que está on fire Diego Perotti y así se termina el partido con victoria para el equipo de Henry Valdés que fútbol están desplegando después de que en el episodio 5 parecía que si un día si un día si un día que Henry Valdés era un bluff que simplemente era que ladraba pero no mordía que hablaba el habla pero no caminaba el caminar y ahora aquí los tienen destruyendo a sus rivales acabando con todos y cada uno de ellos si ya creando la polémica por qué no puede escapar de la polémica Henry Valdés por qué es así este sujeto que ya lo saben que lo tendremos en FIFA 17 por ahí de diciembre o de enero seguramente este año lo haga en enero después del mercado de fichajes de invierno ya saben que comenzaremos el modo carrera principal el modo carrera donde no va a ser a Henry Valdés lo he decidido será el modo carrera por ejemplo si gana Lester Paul o si gana Chelsea sería con Ranieri o sería con Conte si me entienden o sea tomaríamos como la realidad una o dos temporadas por ejemplo si es el Lester les adelanto que es una si es el Chelsea probablemente dos si es Bayer Leverkusen probablemente dos si es Juventus probablemente solo una así yo tomaré esa decisión dependiendo del equipo que gane pero bueno ahora nos enfrentamos al Cagliari que por cierto en la realidad también acaba de ascender y este es el equipo que nos regala que prepara Henry Valdés con un 4-4-2 así así hay variantes en casa de deportes vean que no solo es 4-2-3-1 que no es la única alineación también el 4-3-3 está estudiada también el 4-4-2 también Iago Falqueque aquí vamos Falqueque vamos ya lo habías hecho de maravilla se lamenta Falqueque que bien la había hecho pero aquí remata chueco chueco pero chueco y hubiera sido un golazo de Iago Falqueque no pasa mayores siguiente jugada Graziano Pelé de espaldas ahora sí de espaldas pero a todos los rivales el pase que le pone a Tony Zanabria es fenomenal Tony el capo Zanabria vemos como pone el pecho la baja la controla contra Balsano Tony Zanabria sale y gana con Emerson Emerson con Graziano Pelé Pelé con Leandro Paredes ay Dios mío qué jugada estaba armando la Roma que termina en el poste del Cagliar del Cagliar y mejor conocido qué hermosa jugada el pase de Pelé para Zanabria que terminó al final de cuentas la jugada en los pies de Paredes y no pasa mayores se equivoca en la salida Cagliar y Cubas recupera ese balón Falque otra vez recorta y ahora Falque diagonal de la muerte con Cubas gol de Andrés Cubas el ex Boca Juniors llegado con Henry Valdés se fue a Santos donde nos regaló uno de los mejores goles de la historia de la carrera de Henry Valdés y después llega llega aquí a la Roma producto de exportación Ceneice la definición de Cubas a quien se está ganando la confianza plena de Henry Valdés cuidado de Rossi cuidado Pjanic cuidado Berratti que aquí viene Cubas que aquí viene Paredes están jugando Maravilla siguiente jugada inmediatamente vean a Ponce vean a Ponce vean a Ponce roba el balón Ezequiel Ponce atención Ponce Ponce en el mano a mano gol de Ezequiel Ponce el recién ingresado tributo a Daniel Steric el error Carlos está en aficionado si tú quieres creer eso pues ni modo está en leyenda no tiene slider no tiene los modificadores aquí fue un error porque ese central se durmió simplemente es malo primer gol de Ezequiel Ponce le iba a decir Ezequiel Conte Ezequiel Ponce en la Serie Team italiana y el partido termina a favor de los dirigidos de Henry Valdés otra victoria en la Serie Team están escalando posiciones recuerden que estamos en la posición 11 y ahora vamos poco a poco hacia arriba Marcos Saudavides Tori no fueron suficientes para derrotar a la Roma la Loba que se está alzando que está haciendo un Juventus 2.0 bueno la Juve estaba casi en zona de descenso pero ustedes saben a lo que me refiero que por cierto la siguiente temporada con la Juve va a ser fenomenal digo con la Juve en la realidad porque acaban de renovar Alegri era obvio van a ser seguramente fichajes muy interesantes a ver si pueden retener a Pogba que con la lesión de Claudio Marquisio yo creo que va a ser muy difícil intentar arrebatarles a Pogba no tienen la necesidad económica lo han hecho de maravilla tienen una gestión deportiva fenomenal así que va a ser interesante ya les decía este mercado de fichajes no se lo querrán perder por nada en el mundo así que no dejen de seguirme en Facebook y en Twitter porque por ahí voy a estar cubriendo todo el mercado de fichajes todo el mercado de pases que ya comienza en los países o sea de la manera interna desde que se terminan las temporadas ya se pueden anunciar fichajes internos o sea por ejemplo si el Chelsea fichara a un jugador de algún equipo de la Barclays Premier League y ya el mercado de pases internacional se abre el primero de julio vean aquí el pase que le ponen ay Zanobria 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 que definición iba a poner y se lamenta él lo sabe que Zanobria Zanobria que se quiere ganar un puesto en el once inicial y aquí perdió una oportunidad que los killers se las tienen que comer se las tienen que desayunar en un plato de tornillo sin leche este es Leandro Paredes con Antonio Zanobria Toñito Toñito Zanobria la definición Tony Zanobria este tipo es bueno este tipo es buenísimo Antonio Zanobria hay que ver lo que hace si la Roma se queda con él en el siguiente mercado de fichajes ya lo decía seguramente no se quedarán con Checo Zanobria juega muy bien es joven no hay que perderle de vista a Antonio Zanobria cuatro goles en la serie a team italiana atención atención el pase la cara de Henry Valdés ya se la pueden imaginar Zucanovic pierde la cabeza pero totalmente innecesario que demonios hiciste Zucanovic el tipo metió y ojo ojo no fue fuera del área no fue fuera del área atención aquí viene Luka Chigarini contra Skorupski Chigarini contra Skorupski en medio en medio sangre fría de Chigarini ay Zucanovic Zucanovic al minuto ochenta y cuatro se hace expulsar sí dudoso dudoso completamente pero al final de cuentas se decretó el penal se expulsó al jugador y se empató el partido y ya tiene a quien señalar en rueda de prensa seguramente a Zucanovic Permé ¿cómo se dice? ha sido o sea fue Fato no Fato es hizo se me olvidó de verdad que se me olvidó pero es culpa a Zucanovic no tengo que practicar más mi italiano que ya lo estudié durante nueve meses pero después de una pausa donde he estudiado tres meses de japonés y ahora comencé con el francés eso es por así funciona mi escuela leerles youtubers no es como que quisiera estudiar todos esos idiomas y según yo los voy a aprender en tres meses sino porque el sistema ahí está medio fregado tengo que volver a estudiar italiano quiero dominarlo completamente y después probablemente el francés o el alemán que ese también hace mucho que no lo estudio más bien sería como italiano francés digo italiano alemán francés yo creo y el japonés estudiarlo tal vez yo por mi parte pero bueno una pequeña pausa cultural que no sé por qué la hice pero bueno al menos ya están enterados aquí están las calificaciones del partido la Roma sigue avanzando leerles youtuberos ya saben yo les aviso en el siguiente episodio si habrá rueda de prensa espero que sea más pronto que tarde yo les aviso no se preocupen leerles youtuberos y ya saben este lunes modo carrera con el Liverpool sigan siguiendo sigan siguiendo atención sigan las series con UFC que está de maravilla se viene una pelea con Conor McGregor fenomenal que seguramente haré algo muy especial continúa la serie contra los Antonio en los playoffs de la NBA con Corrine Jackson y no olvides seguirme en mis redes sociales ya sabes qué hacer si te gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olvides seguirme en mis redes sociales Twitter Facebook Instagram YouNow Twitch todo eso ahí me puedes seguir ahí estoy en todo eso en Twitch muy pronto Universo y otros videojuegos probablemente por ahí estaremos viendo creo que Overwatch lo voy a intentar conseguir el Mafia 3 One Piece Burning Blood y espero que muchos más juegos así que leales youtuberos no olviden comer frutas y verduras así que ahí nos olemos